¡La Baja! ¡La Baja! Bruma de soledad, cantando sin tu mirar Solo es oscuridad, vivir sin tu palpitar Impensable es perderte mi destino, adorarte inacabable, admirarte, imposible olvidarte ¡Esa música arriba, por favor! Siento que te me vas, no puedo sino morir Mirarme además por lo que quiero vivir Impensable es perderte mi destino, adorarte, inacabable son tus ojos, imposible es de olvidar Baila para mí, baila para mí, te deseo tanto y tanto amor que mi corazón Tierra la razón para morir contigo Siento que ser tu boca, en esta noche lo que quiero morir Baila para mí, baila para mí, te deseo tanto y tanto amor que mi corazón Baila para mí, baila para mí, te deseo tanto y tanto amor que mi corazón Tiene que ser tu boca, en esta noche lo que quiero morir Soy la monta de la luna Grima la soledad, entiendo sin tu mirada Solo es oscuridad, y gris en tu pánica Impensable perdón, y descrímido a adorarte Inalcantables son tus ojos, imposibles de olvidar Baila para mí, baila para mí, te deseo tanto y tanto amor Y no la confiarme en la razón para morir contigo Quiero ser tu amor, en esta noche loca de amor Baila para mí, baila para mí, te deseo tanto y tanto amor Y no la confiarme en la razón para morir contigo Quiero ser tu amor, en esta noche loca de amor Baila para mí, baila para mí Que deseo tanto y tanto amor Que mi corazón pierde la rata Que un paja por el motivo Tiene que ser tu amor Que esa noche lo haces Que llueve la mente de la luna Muchas gracias Venid conmigo todos Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video